bienvenidos a un nuevo vídeo con mac repara quiero agradecer a todos los suscriptores que nos apoyan en este canal dejando su pulgar arriba compartiendo estos vídeos dejando sus comentarios también quiero aprovechar la oportunidad para saludar y felicitar a nuestro gran amigo marco jaciel segura de ng tools es un gran amigo de méxico de la ciudad de sinaloa los mochis él tiene también un canal en el área de refrigeración tiene muy buen material en su canal es un fiel seguidor de mac repara y nosotros también le seguimos en su canal siempre estamos en contacto ayudándonos apoyándonos conversando sobre los trabajos que subimos a nuestros canales y les invito a que puedan seguirlo por acá por la parte de abajo voy a dejar su enlace para que puedan entrar a su canal puedan suscribirse puedan darle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo de mi gran amigo marco jaciel segura el día de hoy le voy a dejar un material por aquí un vídeo que les puede ayudar cuando el capilar de su nevera se haya obstruido pueden realizar este trabajo sin necesidad de desmantelar la nevera solamente tienen que desconectar el filtro deshidratador desde allí mismo desde donde está conectado desconectarlo de allí desconectar el tubo de retorno de la unidad obviamente tienen que sellar la unidad el compresor para que no le vaya a entrar humedad mientras mientras hacen este tipo de trabajo en el vídeo yo lo tengo despegado totalmente de la de la nevera porque pues me tocó hacerle otro trabajo adicional y ya que lo tengo afuera es más fácil para mí hacerle el barrido ya estando desmantelado entonces este vídeo les puede servir cuando el capilar esté obstruido lo pueden hacer ahí directamente en la la unidad que vamos a trabajar es una una evaporadora de placa de esas que hacen hielo en la parte de arriba pero también se puede hacer con este tipo de evaporadora igual el trabajo es el mismo entonces este un vídeo bastante útil para cada uno de ustedes les agradezco mucho por apoyar nuestro canal dejando su pulgar arriba compartiendo estos vídeos este es un canal bastante joven nosotros tenemos solamente un año con este canal en el cual hemos subido alrededor de 70 vídeos hasta la fecha y tenemos alrededor de un poco más de 7 mil suscriptores tenemos una meta de llegar por lo menos a 10 mil suscriptores de aquí a diciembre entonces nos pueden apoyar nos pueden ayudar a que esa meta se pueda cumplir compartiendo estos vídeos para que las personas también puedan suscribirse y dándole a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos ninguno de nuestros materiales también los invito a que puedan entrar a nuestra lista de reproducción y puedan ver allí la cantidad de vídeos que tenemos y puedan compartir estos vídeos con sus amigos bueno sin más preámbulos vamos al vídeo muy bien para hacerle barrido a esta unidad evaporadora es muy sencillo vamos a volver a soldar le aquí a este al capilar le vamos a soldar una válvula de servicio entonces por esta válvula de servicio le vamos a meter puede ser dieléctrico puede ser alcohol isopropílico para poder hacerle una limpieza a todo el sistema una vez que hemos corregido o en este caso cambiamos el capilar siempre es bueno hacerle un barrido al sistema para evitar que cualquier suciedad que esté dentro de la unidad evaporadora vaya a quedar allí y una vez que el refrigerante esté circulando por todo el sistema no nos vaya a dañar el trabajo este este barrido que le vamos a hacer a esta evaporadora se hace de igual forma en la evaporadora de de la nevera no frost entonces vamos a vamos a proceder acá hacer el proceso paso a paso para que ustedes puedan ver vamos a soldar aquí le agregamos el líquido por acá y le metemos presión y todo ese líquido va a circular va a entrar por todo el tubo capilar va a entrar por el tubo capilar el tubo más delgado va a ser el recorrido por todo el sistema y va a regresar por acá por el tubo de retorno para salir por este lado entonces hagámoslo qué Cabe destacar que para hacer el barrido no es necesario sacar la unidad evaporadora de la nevera. En este caso yo lo voy a hacer así porque desarmé toda la nevera y pues ya teniendo la desarmada es mucho más sencillo para mí hacerlo de esta manera. Pero este trabajo se puede hacer con la evaporadora instalada en la nevera. Solamente debemos soltar el tubo capilar y el tubo de retorno para poder meterle el líquido por acá. Y él con la evaporadora instalada, él va a hacer su trabajo igual. Va a subir por el capilar, el líquido va a hacer todo el recorrido por la unidad evaporadora. Y luego ese líquido va a retornar por acá y queda el barrido de la misma forma. También cuando alguna nevera tiene un problema con el tubo capilar que está obstruido, se puede hacer este mismo trabajo. Se le mete líquido por acá con bastante presión para que pueda retornar por acá. Y de esa manera destapamos el capilar sin necesidad de estar cambiando el capilar en el caso de que se pueda salvar de esa manera para no tener que desarmar tanto. Bien, entonces aquí continuamos. Cada quien tiene una manera diferente de hacer su trabajo. En este caso, para yo introducir el líquido, yo me fabriqué este tubo. Este tubo es bastante largo. Y es de un buen diámetro. Eso me da mucha facilidad de ingresar el líquido por allí. Sin mucho problema. Y luego tiene este racor con una válvula de servicio para poder colocar aquí la manguera del manómetro. Y poder empujar con bastante presión por aquí el líquido que coloque en el tubo. Y eso va a ser el trabajo en la evaporadora. Entonces, pues, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Yo la hago de esta manera. Y me ha funcionado muy bien. Entonces vamos a echar el líquido por acá. Vamos a colocarle una buena cantidad de líquido por acá. Así de esta manera es muy práctico, muy sencillo. Es muy práctico para echarlo. Entonces aquí ya ajustamos. Ya tenemos el líquido en la tubería. Sacamos aquí. Y la otra la vamos a conectar al compresor. Ya tenemos aquí abajo. Tenemos el potecito. Para poder recolectar. A ver el líquido que va a salir por acá. Y ya tenemos el potecito. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!